Este sábado el gobierno y la oposición venezolana sostuvieron una reunión por separado con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, esto a propósito del proceso de diálogo entre las partes. El gobierno venezolano estuvo representado por el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez y el diputado ante la Asamblea Nacional Elías Agua, mientras que la oposición tuvo como voceros a los diputados Alfonso Marquina, Timoteo Zambrano y Luis Aquiles. Sobre el encuentro, la MUT emitió un comunicado en el que indica que fueron expuestos varios puntos para la agenda de cualquier diálogo posible, entre los que destacan la crisis venezolana, la viabilidad del revocatorio, libertad de presos políticos y admisión de la ayuda internacional en medicinas y alimentos. Por último, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que el encuentro fue impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, NotiMinuto.